¡Mamá! 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 Me llamas otra vez ¿Por qué no sabes entrar en internet? ¡Mamá! 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 Mírame el móvil que se me ha borrado la agenda Mira a ver, mira a ver por qué está bloqueado Lo de los mensajes ahora no me sale ¡No! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Mírame! ¡No me va! Lo de la tele yo no lo entiendo Le va al mando y no van los canales Dice tu padre que se ha estropeado Cuando voy a comer siempre haces igual ¡Pues ya que estás! ¡Míralo ordenado! ¡Que no va! ¿Qué has hecho aquí? ¡Que yo no lo he tocado para nada! ¡Que no lo hable! ¡Yo no sé qué ha pasado! ¡Que fue yo! ¡Y aquí me se ha marcado! ¡Míralo! ¡Si con el tostón! ¡Que yo no lo he tocado! ¡No! 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 ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía de verdad! ¡No sé por qué! ¡Por qué siempre le toca a mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡No lo he dicho! ¡No es que no me lo explico! ¡Dónde le he dado! ¡Yo he hecho lo que me decías! ¡Oh! 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 La tecnología No vas a entender Y aunque te lo explique No sirve de nada, lo sé Ay, mamá